Vamos, ¡quién queda! Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Ey, no es que me las pienso, sino que yo te desintegro. No escucho el beat, pero igualmente te mando pa'l cementerio. Ey, me parece no suele con eso, salme en eso, porque me pareció un cuervo. Te lo digo simplemente, pero vos sabés que para Rambiá tengo el componente. No es genta, pero me la parece que en la respuesta te gano Porque soy un narigoño y me parece que quedas enano No pueden, porque me parece complico A ver, me vi bien, porque esto es lo chico Me parece que no puede competir conmigo Se queda chiquito, pero igual Me parece que vos usas la carnada de una lombriz Y te la entra por mi la nariz Es que es plashe, pero igualmente vos sabés Que hoy te arranco yo de raíz Pero igualmente puede ser que me se trabe Vos te tiras la papada Una lombriz en la nariz Conmigo, conmigo, conmigo ¡Vos no tenés el nivel! Digo que con la galla la batalla no va a crecer Entonces nunca va a desaparecer El vice traba y mi oponente también O sea, son dos falsas muy opuestas Tengo rap, hermano, me parece nunca la encesta Porque yo te gano en la competencia Le faltaste al respeto a Logra Vas a sufrir las consecuencias A los que ya te vas Me parece que en esa época fuiste eficaz Porque eres normal, estamos acá en la costa Yo en San Lorenzo y con tu olor a mierda sos de boca O sea, bosta O sea, ya no la captás Me parece, hermano, te voy a fluir sobre el compás Porque te va a dar siempre improvisaciones Y ayer la tati me regaló una caja de bombones Esto se va a hacer así O sea, re que es plasheado Bosta puede ser, acá siempre está acá Aplausos, bebé, cabrón Se cortó la deda Tira, yo la tiró No, yo la tiro Dejo unas cabellas Dale que lo mató, te gordo, ché Es que no, aquí no me chupan la nariz al estor A ver No, no Que corrado, hermano Siempre concuerdan No me chupa la nariz Pero come si la verda Entonces podes ser la cosa despedida Hubiesen traído al inches Y la cosa estaba más entretenida Boludo sea Estarando como bin Fredel No importa, puede ser Siempre la instrumental Porque en el Rap, hermano Nomás que me destigue Te gané como 10 pilas y te hicieron 9 Imagínate, todos los muchos que sos Me parece hermano, yo te acoto un X-Cop Porque negro, puedes ser, soy sincero Un gorro tronco, 20 pesos y se me hace el pandillero O sea, los lajos con dos bofetadas O hace que tiene más captura y vengo improvisada Entonces los tucos son un cuento de hadas Ahora tu vieja me está esperando en las frazadas Yo soy un tío acá, siempre desvario Mira tu cara Ganarme a mi me parece en esta fridad se te complica Porque vos no podés, no podés contar tu clica Pero igual vos sabés que se complica Me olvidé la cote Pero bueno, pero el fin no le muerto Son una señorita era No podés competir conmigo, me parece salta ficha Y vos me pareces me decís el gorro Vos tenés pelo para avisar que te barden por la oreja chiquita Parece la oreja de un duende Pero igualmente vos sabés que éste lo arma y lo prendes Pero no, porque lloró en canuta Pero igual me parece que éste recruta Y me parece no puede contra el oponente Quieres que la entendió, la entendió Pero igual te cabe No podés competir conmigo, yo tengo la llave Pero igualmente vos tengo flamen Soy el código da Vinci Y me parece que te va pa' afuera Pero todo ya está Un aplauso, deja ¡Jurado! ¡Blow! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasastor!